22 equipos integrados por policías y soldados fueron desplegados en toda la zona urbana de la Ciudad de la Unión, como parte de la segunda fase de la estrategia de seguridad que se desarrolla en el Plan Control Territorial, que inició hace dos semanas. De las tres fases que lleva este objetivo, este plan, la número uno es fortalecimiento en el territorio, y nosotros estamos trabajando en el tema de fortalecimiento, fortalecimiento es presencia. Las indicaciones que tiene esta fuerza policial y militar es fortalecer la presencia para comenzar a recuperar el territorio unionense, que actualmente es influenciado o controlado por las estructuras de pandillas. En la ejecución de esta estrategia de seguridad en la Unión, se ha priorizado hacer presencia en zonas concurridas, tales como los mercados, paradas de autobuses, la terminal y así como en los alrededores de las zonas bancarias. Y aunque se sabe que en esas zonas no habitan pandilleros, pero sí se tiene información que están cometiendo delitos en dichos sectores. La primera fase de esta fuerza de control territorial está integrada por unos 200 militares y un aproximado de 100 agentes policiales, pero se espera que dentro de 15 días los equipos se ampliarán a las zonas rurales para prevenir que los pandilleros que huyen de las zonas urbanas se refugien en cantones y caceríos. Este es un reporte para la prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.